Hola delirantes, ¿cómo están? Yo soy Lu y bienvenidos hasta la cocina. El día de hoy les traigo una receta súper sencilla para preparar unos hot cakes muy esponjosos y rellenos. En este caso yo los rellene de dulce de leche y de Nutella. Si quieren aprender a prepararlos, quédense viendo. Ahora, para preparar la masa de hot cakes es súper sencillo. Literalmente vamos a colocar en un tazón 150 gramos de harina de trigo. Vamos a agregar media cucharada de polvo para hornear. Una pizca de sal. Vamos a agregar también dos cucharadas de azúcar. Vamos a mezclar esto un poquito. Y el mezclar los secos antes de agregar los húmedos les va a ayudar también a deshacer cualquier grumo que les quede para que no lo tengan que cernir o tamizar. Y ahora voy a agregar 140 mililitros de leche. Esto lo voy a agregar poco a poco. Voy a agregar también esencia de vainilla. Dos cucharadas de mantequilla derretida. Y si no quieren utilizar mantequilla, pueden utilizar aceite vegetal. Y por último vamos a agregar un huevo. Ahora, para cocinar nuestros hot cakes lo que tenemos que hacer es calentar una sartén. Yo estoy usando una de teflor. Le voy a agregar un poquito de aceite en aerosol. Y vamos a agregar una cucharada a nuestra mezcla de hot cake. Y ahora al centro voy a agregar una cucharadita de Nutella. Ustedes pueden agregar lo que quieran. Y ahora más una cucharadita al centro. Y encima le voy a agregar un poquito más de la mezcla para hot cake. Y ahora voy a hacer la parte que más nerviosa me pone que es voltearlo. Así que espero que esto quede bien. Y si no, es el primero. El sabor es el mismo. Un poquito doradito, pero no importa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Adelina, antes preparar estos hot cakes la verdad es súper sencillo, son muy pocos ingredientes y muchos de ellos estoy segura que ya los tienen en su casa y rellenarlos es súper sencillo. Espero que lo prueben en su casa y déjenme decirles que quedan con una consistencia muy esponjosa, tiene un sabor delicioso y la verdad es que yo sí les sugiero que le agreguen la mantequilla en vez de aceite porque sí le da ese sabor súper de hot cake que nos fascina y además yo les recomiendo que le agreguen por lo menos unos 15 mililitros más de leche para que queden un poquito más suavecitos y más esponjosos. La verdad están deliciosos, prepárenlos, si les quedó alguna duda déjenmelo aquí abajo en los comentarios, yo les voy a estar contestando y los veo el próximo martes con otra receta. Bye!